Hola, buenas tardes y bienvenidos al vídeo, segundo vídeo que tenemos del sistema urinario y su relación con el sistema hormonal o endocrino. Espero que os guste y si os gusta, al final de vídeo, le subís una manita. Bien, vamos con el tema que nos ocupa. En primer lugar, hablamos en el anterior vídeo sobre los riñones que llevan la orina a los ureteres, de los ureteres llevan la orina a la vejiga urinaria, hasta llevar la uretra y finalmente es excretada al exterior. Pues aquí lo mismo, riñones, ureteres, vejiga urinaria y uretra. Eso vimos en el anterior vídeo. ¿Qué más vimos? Vimos las funciones de los riñones, que son básicamente dos. Dos, filtrar la sangre y eliminar los productos de desecho del organismo. Bien, y en tercer lugar, hablamos sobre la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está encima de los riñones y tiene dos partes, la médula y la corteza, que lo que hacen es producir estas hormonas, que tienen diferente acción y unas funciones diferenciadas. La adrenalina y la noradrenalina, que están en la médula, lo que hacen es tener un órgano diana en común, que son la mayor parte de las células de nuestro organismo. Ahora, las funciones son diferenciadas. La de la que tiene el prefijo noradrenalina y la adrenalina tienen diferentes funciones. La adrenalina lo que hace es mover el glucógeno, que está tanto en el músculo como en el hígado. Aquí está el hígado. El hígado lo que hace es mover las resonas del glucógeno del hígado y del músculo esquelético. Y lo que hace es llevarlas a los tejidos que se van a necesitar, los tejidos activos. Bien, entonces mueve los recursos energéticos que necesita del glucógeno, que están tanto en el hígado y en el músculo como comenté anteriormente, y además lo que hace es aumentar la velocidad y fuerza de contracción del músculo cardíaco. Es decir, la fuerza del corazón va a humedar más fuerte y más rápidamente, más intensidad. Y además va a aumentar el consumo de oxígeno. Es decir, consumimos mucha energía cuando estamos en un estado de alerta o de activación por esa hormona adrenalina. Además, la otra hormona de la médula es la noradrenalina. La hormona noradrenalina lo que hace es actuar sobre las células principales de nuestro organismo, tejidos activos, y además la función principal que tiene es la de elevar la tensión arterial, aumenta la tensión arterial. ¿Cómo lo hace la noradrenalina esa acción? Pues contrayendo los pasos sanguíneos que están en tanto de las arteriolas, que son las arterias de menor calibre, como también contrayendo las vénulas, que son las venas, donde retorna la sangre, pero más delgaditas. Y con ello hace que aumente la tensión arterial. Y por esa parte de las médulas estaría ya explicado. La otra parte sería la corteza. La corteza tiene la posibilidad de producir tres tipos de hormonas. La aldosterona, que actúa en su órgano de acción, y ahora son los riñones. Aquí va la aldosterona. Y lo que hace es aumentar el sodio y reducir el potasio. ¿Cómo hace para aumentar el sodio y reducir el potasio? Bueno, eso es gracias a la función de reabsorción que tienen los riñones, de reabsorber el agua, los solutos que son necesarios para nuestro organismo, y después, el fetal, lo que no es necesario, el portisol, lo que hace es actuar sobre la mayor parte de las células de nuestro organismo. Y lo que hace es controlar el metabolismo, tanto de los hidratos de carbono, como de las grasas y las proteínas. Es decir, de las energías que nos vamos a necesitar para nuestro día a día. Y actúa también como un antiinflamatorio. Y terminando con la última hormona de producción de la corteza, están los andrógenos y estrógenos, que lo que hacen tienen el órgano, tienen su órgano de actuación, los ovarios, los pechos y testículos, y tienen la función de desarrollar las características sexuales masculinas y femeninas. Y ahora voy a hablar de la importancia que es la hidratación previa al ejercicio. La hidratación puede ser normal, antes del ejercicio, o puede ser una sobrecarga de agua. Vale, ¿cómo sería la hidratación normal? Pues, la hidratación normal, si es solo agua, lo que hace es aumentar la orina y reducir la sensación de sed. O sea, orinamos más y tenemos menos sensación de sed cuando bebemos solo agua. ¿Qué hay que hacer? Pues, antes de competir o de hacer una prueba deportiva, lo que hay que hacer es beber más agua, y luego durante el ejercicio, la prueba deportiva, vamos bebiendo absorbos. Menos, menos durante la competición. Se reduce la cantidad de agua. Otra parte importante a tener en cuenta es la rehidratación. Es decir, la rehidratación consiste básicamente en convencer a nuestro deportista de la necesidad de beber agua. Es decir, que ese temor a sentirse lleno, pues que es imperceptible. Que puede que sea en un aumento de masa muscular y no de agua. Y que la pérdida de agua no significa que haya perdido rendimiento. Pérdida de la orina no significa que haya perdido rendimiento. Son conceptos diferentes. Y luego, también es importante tener en cuenta la oportunidad de beber. Tiene que tener esa oportunidad de beber el deportista. Si no, no va a rendir bien. Y además el sabor. El sabor de la bebida. Hay sabores que son infumables. No se pueden beber. Porque no hay quien lo beba. Y accesibilidad. Tiene que tener accesibilidad a ese tipo de bebidas. Hay algunas bebidas que no tenemos la posibilidad de acceder a ellas. Y son en competición. Tienen esa oportunidad de aprovechar ese recurso. Y por último, la sobrecarga de agua. Es decir, pues, la sobrecarga de agua se suele hacer dos, básicamente dos, tres horas antes de competir. Y sobre todo en deportes de larga duración. Y hay que tener ojo y cuidado con ganar peso. Es decir, ganar peso supondría entrar o no en una categoría de peso, por ejemplo, en Judo. O en deportes en los que el peso marca la diferencia. Para poder estar en una categoría o en otra. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, subid la manita y le dais a un gusto. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.